El señor presidente inicia su disertación hablando de educación. Cuando se viene la pandemia, lo primero que hice fue presentar un proyecto de ley para dar acceso universal al Internet, puesto que la modalidad educativa iba a cambiar radicalmente. Sin embargo, no fue convocado porque no representaba un espectro económico suficiente para el Ejecutivo. Sí fueron convocados otros proyectos donde se mantelaba Fonatel de una forma drástica y ahí sí representaba algún recurso económico, sobre todo para el Ministerio de Educación. Creo que el país está pasando un cambio histórico en el sistema educativo y la malla curricular debería modificarse para que sean atendidos y sean evaluados de la misma manera. Actualmente, los jóvenes y niños son atendidos virtualmente, pero son evaluados como si estuvieran físicamente en las aulas. Entiendo que les agarró de una forma desprevista, pero ha pasado un año y seguimos con la misma malla curricular de presencialidad cuando estamos en una situación bimodal. El rezago de infraestructura y educación sigue siendo la misma y cuidado que se ha acrecentado más. Sin embargo, el presidente hace una solicitud de préstamo para infraestructura cuando tiene más de 29 mil millones guardados sin ejecutar, donde hay mucha necesidad de infraestructura. He venido apoyando proyectos que tienen más de cuatro años con los recursos depositados y con una ineficiencia accionar de la DIE, la cual sigue sin dar respuestas a las necesidades que presenta el país en la parte de infraestructura educativa. En la área de salud, hoy todavía aquí en la Asamblea Legislativa vemos las consecuencias de la mala ejecución del sistema de vacunación. Yo le solicito al señor presidente y al señor ministro de salud que ejecuten de una forma ágil y eficiente el sistema de vacunación, que hagan convenios con las universidades y con las diferentes instituciones privadas que podrían ayudar a acelerar la vacunación en Costa Rica y tener una inmunidad más rápido de lo que está proyectado. Creo que hay instituciones como el tecnológico, la Universidad Nacional, las universidades privadas que podrían ayudar mucho al sistema de vacunación y no someter a las personas, a los evais para que vayan a vacunarse. Podrían habilitarse otros espacios donde pueda ser más seguro y más ágil el sistema de vacunación. Creo que ahí el país y en especial el sistema de salud ha quedado debiendo y no hemos sido lo suficientemente eficientes para inmunizar nuestra población. La Caja ha recibido recursos en este momento de pandemia a raíz de acuerdos que hemos tenido aquí en la Asamblea Legislativa en proyectos de ley donde se trasladan el 10% de cada uno de los préstamos que se han venido ejecutando acá para el pago de deuda. Y aquí quiero mencionar el proyecto del doctor Walter Muñoz de la reducción de los costos de los medicamentos. Es un proyecto que es urgente y no ha sido convocado, el cual soy firmante también. Creo que ese es un proyecto en el área de salud que debería estar en primera fila en este Congreso. Y no se vale que el señor presidente diga que nosotros no hemos presentado iniciativas. En el área de infraestructura educativa, sobre todo en la parte de conectividad, presenté un proyecto de ley. Hay más iniciativas. En el área de salud hay suficientes iniciativas para dar mejores condiciones en el cual el señor Walter Muñoz ha insistido en todo este tiempo y no ha sido convocado ese proyecto de ley, el cual soy firmante y creo fielmente en que ese proyecto iba a aprobarse. En el tema de infraestructura, el país ha invertido en la GAM, y yo aplaudo que se invierta en infraestructura vial en la GAM, pero tristemente se ha dejado de invertir en las zonas rurales donde también viven personas con necesidades de intercomunicación. En las zonas rurales es donde menos se invierte en la parte de infraestructura y telecomunicaciones. Tenemos el ICE con un proyecto adjudicado de 60 millones de dólares intacto desde hace tres años y no se ejecuta. Tenemos zonas rurales y zonas indígenas sin el acceso a internet por falta de infraestructura tecnológica. Creo fielmente en la inversión estatal, pero duele mucho ver recursos guardados sin esa inversión estatal. En el tema de vivienda, aquí hemos luchado para que los famosos 28 mil millones lleguen al Bambi. Hubo que hacer presión aquí con la mayoría de las fracciones políticas para que se mandara un presupuesto extraordinario y poder disponer de esos recursos que tanta necesidad hacen falta en las zonas rurales. Sé que para este gobierno el tema de vivienda no es una prioridad porque su voto cautivo está en la GAM y no está en la zona rural. Eso es muy claro y lo entiendo políticamente. Pero naturalmente el país no tiene una división como se ha creado en este gobierno. La GAM y lo demás no es importante. No puedo dejar pasar este tema de vivienda porque es uno de los que más afecta a las zonas que yo represento. Hoy quiero pedirle a este pleno que aceleremos el proceso de aprobación del presupuesto extraordinario para los 28 mil millones en vivienda que ya fue dictaminado en la Comisión de Asuntos Hacendarios y quiero agradecer y reconocer la colaboración de los compañeros en la propuesta de una moción y quiero dejar aquí plasmada esa moción. Esa moción lo que pretende es que sea un solo depósito para garantizar que los recursos lleguen al Ministerio de Vivienda porque si se hacen tractos se corre el riesgo que el gobierno no cumpla con ese presupuesto de los 28 mil millones. Y ahí presenté una moción para que se hiciera el traslado de los recursos en una sola vez en un único tracto para garantizar el acceso a esos dineros. Tenemos carencia en aeropuertos de interconexión en las diferentes zonas de Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Se requieren aeropuertos regionales donde podamos acceder a vuelos internacionales de pequeña escala. Ahora, he pedido vehementemente que se amplíen los aeropuertos de la Managua en Quepos y en Golfito para poder tener acceso a turistas directamente desde Miami o desde Panamá o vuelos de interconexión a nivel interno. No he tenido respuestas en esa ampliación de aeropuertos que para el desarrollo turístico sería muy importante y esto podría traer más visitación e inversión en estas dos zonas que he mencionado. La conectividad en la zona indígena es deficiente. Se le ha dado al ICE esa tarea. Se le han trasladado 60 millones de dólares y ahí siguen guardados y los indígenas nuestros sin tener acceso al Internet por la ineficiente actuación del ICE. En el tema de sostenibilidad y descarbonización yo quiero hablarle al señor presidente que se ponga la mano en el corazón y piense, compañero Ramón, en las mujeres que en Punta Arenas dejó sin trabajar. En Punta Arenas tenemos 400 mujeres y usted que habló de las mujeres. Tenemos 400 mujeres sin trabajo gracias al cierre de la actividad de pesca de camarón. Pero cuando usted cierra una puerta, deben abrirse más. Y yo ofrecí diferentes opciones al señor presidente de reactivación económica para estas mujeres y aún seguimos esperando esa reactivación económica. Tenemos una zona franca, sola, abandonada, sin una sola empresa donde sé que el presidente podría incentivar a muchas empresas que se instalen ahí y hacer un recambio de la actividad pesquera por la actividad industrial. Seguimos esperando y aquí lo manifestó que en el año que le queda va a garantizar que esta zona franca se habilite. Tenemos la pesca de atún que podría habilitar más de mil empleos por planta. Seguimos esperando el decreto de la Cota CIATS que aún no se ha dado. Opciones hay, señor presidente. Opciones hay para hacer el recambio de la pesca de camarón. Pero usted no ha tenido la valentía o las suficientes agallas para sacar adelante diferentes actividades que podrían ayudar muchísimo a estas mujeres que hoy se han visto obligadas a participar en actividades ilícitas. Y se habla de seguridad, pero la inseguridad se da por la falta de empleo en Punta Arenas. No es otra la razón. En Punta Arenas la gente se está matando por hambre y eso duele muchísimo.